Shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañen. Yo soy Anuncio de la Sociedad de León de la Tribu de Chuda y vamos a presentar en relación al voto de Nazareo. Así es de que, primeramente debemos aclarar la posición de Jesús Cristo respecto al tema. Bueno, debemos hacer la pregunta, ¿Jesús Cristo es Nazareo o no? Porque encontramos que hay una diferencia de opinión en donde mucha gente dice, sí, Jesús Cristo ciertamente es un Nazareo, pero mucha gente también dice que no lo es, que no pudo haber sido un Nazareo. Bueno, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. Jesús Cristo definitivamente, ciertamente, sin ninguna duda alguna, es un Nazareo. Y no solamente eso, es el Nazareo. No un Nazareo, sino el Nazareo, así como es el Mesías, como es el Cristo. Vean aquí, si entendemos que Jesús Cristo es la palabra de Dios manifestada en la carne, hagámonos la pregunta, ¿Dónde aprendemos del voto del Nazareo o la ley del Nazareato? Sabemos que se encuentra en el sexto capítulo del libro de los Números, es el cuarto libro de Moisés, dentro del Torah. Cuando en el Nuevo Testamento hablaban de la palabra, se referían a los cinco libros de Moisés, la ley, el Torah, se referían a los libros poéticos. Por ejemplo, entre muchos de ellos es el libro de los Salmos, y se referían a los profetas. Si Jesús Cristo es esta palabra manifestada en la carne, y el voto nazareo se encuentra dentro de esta palabra, entonces no hay nada más que decir. O sea, si Él manifestó la palabra en la carne, Él manifestó la completa palabra. Yo soy el alfa y el omega, el aleif y el tau, el principio y el final. No podemos escoger cuándo Jesús Cristo va a ser la palabra encarnada, y cuándo no lo va a ser, para establecer nuestro punto de vista personal. Así no trabajan las cosas, como nos dice su majestad imperial, Edamao y Jalzelas, y dice, Cuando le preguntan, ¿no hay pasajes especiales que se han convertido en extraespecial para usted, su majestad imperial, a lo largo de los años? Y el rey de Reyes de Etiopía le dice, algo por el sentido de ver aquí. Y la Biblia no debe de ser, para dar un resumen, un corto resumen de lo que dice, lo más importante es notar que menciona que no debemos de cortar la Biblia en porciones, así como no debemos de rebajar nuestra gloria. Y esto es en relación al tema del nazareo, porque muchos tendrán pelo largo, enredado, con candados, rastas, le llaman, pero han rebajado la gloria, o han cortado en pedazos su cabello, o han pasado la navaja por la cabeza, rebajando y cortando en pedazos su gloria. Su majestad imperial es muy claro en esto, no debemos de cortar la Biblia en porciones, no debemos de dividirla, es igual de importante desde el empiezo hasta el final. No debemos de tomarle más importancia a ningún pasaje, ni a ningún libro, ni a ningún capítulo, porque el completo libro habla de él. Entonces, dice Jesús Cristo, o Jesús Cristo es, he aquí, desde el principio hasta el final, en volumen, las escrituras hablan de mí. Así es de que si esto es cierto, y nosotros lo recibimos como verdad, no es una buena pregunta decir si Jesús Cristo es un nazareo, o no lo es, claro que sí lo es. El voto del nazareo se encuentra en la palabra que él ha manifestado en la carne. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no podemos entender lo que es Jesús Cristo, porque no podemos comprender la fuente de su ser, la fuente de toda existencia, no podemos comprender cómo él lo es, y por esa razón cometemos errores como pretender o suponer que Jesús Cristo no es un nazareo. Él es el nazareo. Vean aquí que cuando el creador tuvo un pensamiento, una idea, pensó de algo, en su mente había una imagen, esa expresa imagen es representada en Jesús Cristo. Cuando a través de los profetas, a través de Moisés, cuando quien sea quien haya sido en el espíritu movido para escribir la palabra, así que fuera una referencia para nosotros en estos tiempos, mientras él quien habló esas palabras para describir esa idea que se encontraba en la conciencia de él quien las hablaba, lo que él estaba hablando era para describir Jesús Cristo, y no nomás en la carne, sino eternamente. La misma idea del creador, cuando pensó lo que iba a crear y ha creado, es Jesús Cristo. En Jesús Cristo la encontramos. Por esta razón no podemos entender todo, porque es algo tan inmenso, que nosotros desafortunadamente nos limitamos a recibir pequeñas porciones. Pero pues es muy sencillo, si al pensar de lo que se estaba escribiendo, es el origen de esto Jesús Cristo. Entonces cuando Moisés, o cuando quien haya escrito el sexto capítulo de, y sabemos que no habían capítulos en los rollos, pero es para establecer el punto, cuando se estuvieron escribiendo los rollos, en particular el sexto capítulo del cuarto libro de Moisés, comúnmente llamados los números, cuando se están escribiendo esas palabras, la representación, la imagen, el cumplimiento, ese bienvenidero, toda la substancia detrás de esas palabras que estaban describiendo el voto del Nazareo, fueron a causa de Jesús Cristo. O sea, estaban escribiendo Jesús Cristo a través del voto del Nazareo. Así es de que no podemos decir que Jesús Cristo no fue un Nazareo, es el Nazareo. Sin él no existe la idea de tomar el voto del Nazareo. Ahora, sabemos que no es suficiente esto para muchos. Así es de que vamos a explicar cómo Jesús Cristo es quien cumplió el voto del Nazareo a la más alta perfección en lo espiritual. Vamos a empezar con lo espiritual. El primer reglamento del voto del Nazareo es, dice, bueno, vamos a empezar con el segundo verso, capítulo 6, libro de los números, dice, habla a los hijos de Israel y diles, hombre o mujer, cuando se apartare haciendo voto del Nazareo para dedicarse a Jehová. Ok, hombre o mujer, este es un voto de propia voluntad. Es completamente voluntario, no es un mandamiento. Jesús Cristo lo hizo porque Él decidió entregarse. Pero se entregó no a su voluntad, sino a la voluntad de Él, a quien se dedicó. Y se dedicó a Jehová, a Yahweh, a Yarrastafari, hombre o mujer. Jesús Cristo, siendo hombre, tomó el personaje espiritual, no sabemos cómo explicarlo necesariamente, pero su personaje no fue de ser glorificado como en la persona del Padre, Haile Selassie I, sino se entregó como un siervo. O sea, hay tantos niveles de cómo recibir esto. Jesús Cristo, siendo hombre en la tierra, se comportó como mujer en el hecho que era de servir a quien era su cabeza. Entonces vemos el aspecto femenino en la presencia de Jesús Cristo como el Hijo. Y todo esto tiene que ver para restaurar lo que es el reino del cielo. Esto empezó en el jardín. El hombre fue puesto sobre el jardín para guardarlo. Y era una decisión voluntaria si él iba a guardar este voto del Nazareo. Y es no comer de ciertas frutas. O sea, si se dan una idea la significancia de lo que acabamos de decir. Dejar el cabello crecer, es decir, seguir creciendo en la gloria. Y esto pertenece al aspecto femenino de Jesús Cristo, siendo el sirviente, el siervo. Y esto se expresa en la mujer, Eva. El cabello largo de una mujer es su gloria, porque es su cobertura, es lo que nos cubre, es nuestra protección y lo que nos guía. Yarrastafari, toda gloria a él, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que el pelo largo, la mujer, el pecado, y que fue el resultado del pecado, muerte. El tercer reglamento del voto del Nazareo es alejarte de los muertos, no entrar a los muertos. Y vemos que la gloria de Eva fue rebajada. ¿Por qué? Porque hubo el Satanás, el diablo, la serpiente puso duda en ella. Ella quiso exaltar a su gloria, a su cabeza. Y Adán, es interesante, no sabríamos qué decir si lo hizo porque era de unirse, de separarse de su padre y su madre y unirse a su mujer. ¿Por cuál razón iban a ser una carne en la unión del matrimonio? No sabemos si lo hizo por eso, lo hizo porque cayó. O sea, lo hizo voluntario, sabemos que lo hizo voluntario, él sabiendo. Esa es otra plática. Ya nos desviamos bastante. De hecho, olvidamos lo que... Ah, sí, hablábamos del aspecto femenino de Jesús Cristo, haciendo la voluntad de él quien lo envió, pero él recibió el ser enviado voluntariamente. Y vemos que esa palabra apartare, cuando dice en el segundo verso, cuando se apartare, haciendo voto de Nazareo, apartare en este caso es muy distinto a las otras traducciones de apartar. En este caso, la traducción al hebreo, la palabra en el hebreo es palé, significando cuando hagas un trabajo difícil, cuando hagas algo trabajoso, algo maravilloso, excelente, extraordinario, cuando quieras ser alguien grandioso, en Israel toma el voto en Nazareo. Y esto es lo que es Jesús Cristo. Bueno, el primer reglamento, se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de vid, de vino, desde los granillos hasta el hoyejo, no comerá. Bueno, recordamos, recordamos el Santo Evangelio según San Juan, creo que es el capítulo 15, dice Jesús Cristo, yo soy la vid y ustedes son mis ramas, sin mí no pueden hacer nada, Él es el árbol, Él es la vid. Nosotros, fíjense que al extenso que es el cabello o los candados de Jesús Cristo y cómo siguen creciendo, si Él es la vid, otra palabra para interpretarlo sería, aunque no es lo mismo, vamos a decir como el tronco, de donde salen las ramas. Esto de la vid, no sabemos qué tan común sea entre nosotros en estos tiempos modernos. En mí personalmente jamás he oído esa palabra la vid, pero, bueno, por eso es que ni nos gusta utilizarla. Pero, sin embargo, continuamos. Nosotros siendo las ramas, después de Jesús Cristo, que fue crucificado y resucitado, su gloria a través de nosotros sigue creciendo, seguimos creciendo nosotros como la fruta de su trabajo. ¿Por qué? Porque Él es el buen árbol que da buenas frutas. Y esto es representado en el cabello. Y vemos cómo sigue creciendo en ya Rastafari, en nosotros, llamados Rastafari, quienes damos reverencia a la gloria, a nuestra cabeza, a nuestro ejemplo, al principio. Bueno, continuando, acerca de, abstendrá de todas estas cosas. Esto que representa lo espiritual, en la misma imagen, que nos entrega el bienvenidero, lo espiritual, lo que nos conviene recibir. La uva, todo esto, el licor, esto representa una, algo dulce en la humanidad, lo dulce de la humanidad. Y en especial, en la cultura, hebrea, en las religiones del judaísmo, diríamos, entre los judíos. Bueno, no nos vamos a ir en detalles cerca de eso, pero, la uva, se utiliza en, en celebración, en, en el Shabbat, en, en el judaísmo, la uva es como, y el vino, toma parte en todo. O sea, porque es una expresión de que, de prosperidad, de una buena siembra, siembra, de, de, de dulce, de una vida dulce, y expresa, lo que es la, la alegría natural del hombre. Cuando, una persona, de Israel, se abstendrá de esto, es algo grande, porque no es algo ilegal, ilegal, en, en el judaísmo, entre los hebreos, es algo bien, que representa la felicidad, de, de ser hebreo. Así es de que vemos como, Jesús Cristo en realidad, él se apartó de cualquier, reclamo, natural, a la felicidad, natural, que pudo haber, él, obtenido, lo rechazó todo por completo, para, para él solamente, hacer la voluntad de él, quien lo envía, quien lo envió, y él hacerla voluntariamente, de buena fe, de buena voluntad, porque él quiso, para él, establecer, ese ejemplo, que nos ha dejado, se abstendrá, de toda la felicidad, natural, que uno puede recibir, en el mundo, del lineaje, de, incluso a su familia, rechazó, cuando le dicen, hey Jesús, te habla, te habla tu mamá, y tus hermanos, quien es mi mamá, y quienes son mis hermanos, yo no estoy aquí, para hacer, para atarme, a clamos naturales, que me, que me desvíen, de hacer la voluntad, de mi padre, vean aquí, estos quienes me siguen, estos quienes, escuchan, estos son mis, mis madres, mis hermanas, mis hermanos, entonces, y no lo hizo por mal, sino porque, su familia, eran ofendidos en él, pero bueno, continuamos, él rechazó, toda la felicidad, natural, de, de lo que es, un hombre, vamos a pausar, no queremos, no queremos, que los videos, sean tan largos, continúen con nosotros, en la segunda parte, de esto, Shalom.